Bueno, López, AMLO es el rey, sol y se roba el Estado. Esta es la columna. Con hechos, más que con palabras, López Obrador se dice dueño del Estado mexicano. En los hechos decreta la inexistencia de la división de poderes, que es un equilibrio imprescindible consagrado por la Constitución. En la práctica, Obrador ya no se asume como presidente, como jefe de gobierno y del Estado mexicano, como mandata a la Constitución, sino que se comporta como dueño de México y de sus instituciones. Pero también los hechos, la terca realidad de las decisiones y acciones del gobierno de López, más que sus dichos, confirman que dejó de ser el mandatario constitucional mexicano para convertirse precisamente en los hechos, en la versión bananera del mítico rey sol del siglo XVII. Sí, el mexicano López se exhibe en los hechos como remedio de Luis XIV de Francia, el tirano a quien muchos historiadores acreditan la máxima discursiva del absolutismo dictatorial. El Estado soy yo. Y es que el mexicano Obrador vive uno de los episodios más peligrosos de la borrachera del poder, embriaguez de fin de ciclo en donde los tiranos de la historia han cometido las peores atrocidades. Y producto de esos caprichos aniñados del rey sol mexicano, AMLO encabezará hoy en solitario la conmemoración de la gesta libertaria y el mítico grito de independencia sin la representación de sus pares, los poderes legislativo y judicial. Pero en los festejos patrios, López estará flanqueado por dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de las peores dictaduras del continente. Por eso, frente a tal violación constitucional, obliga a preguntar ¿Por qué tal despotismo de un político que por años exigió respeto a la división de poderes? ¿Qué está pasando en la cabeza de López Obrador para que haya decidido acudir a las peores prácticas del absolutismo de todos los tiempos? ¿De dónde sacó el tirano Obrador el argumento legal para excluir de las fiestas patrias la conmemoración de la independencia al poder legislativo y judicial? ¿Cuál es el soporte constitucional de una decisión autoritaria y dictatorial como la privatización de las fiestas patrias y el robo, literal, de las instituciones del Estado? Está claro que no existe fundamento legal para expropiar el festejo patrio. También es evidente que se trata de la venganza política propia de un lactante en el poder. Ya saben quién es un lactante en el poder, ¿no? Bueno. Pero también es cierto que, igual que en todas las decisiones de su gobierno, la apropiación de las fiestas patrias es producto de la concepción autoritaria y dictatorial de un hombre que, en el paroxismo de su gestión, vive una creciente mimetización de que es una deidad igual al rey sol. Es decir, López ya no cuida las formas y tampoco el fondo. Y en el último año de gestión parece decidido a seguir a pie juntillas el manual del dictador, a seguir los pasos de Mussolini, de Hitler y de muchos otros dictadores que de un plumazo desaparecieron al Congreso, al Parlamento y al Poder Judicial para probar que fue tocado por la divinidad. Y sin duda los hechos retratan a Obrador como víctima del autoritarismo. Por ejemplo, López ignora al Poder Judicial y a la Corte porque no ha podido someter a jueces y ministros porque son el único equilibrio del autoritario poder presidencial que, aún así, actúa a placer para cobrar venganzas, para perseguir opositores y para encubrir criminales y corruptos. Obrador ignora y excluye al Poder Legislativo porque no alcanza la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados y porque, a pesar de que mantiene un control elemental, el Congreso no está totalmente sometido por la dictadura de López. Aún así, a diario vemos groseros desplantes del Rey Sol como la ridícula entrega del bastón de mando, a la señora Claudia auténtica confirmación de que López se asume como un monarca capaz de decidir y dictar el nombre de quién será su sucesora. Un presidente que vive en una realidad alterna y que se cree sus propias mentiras, fantasías de la supuesta transformación y los éxitos que no existen en su reinado. Y aquí algunas perlas de sus excesos dictatoriales. ¿Qué significa, por ejemplo, la demencial persecución de Uriel Carmona, el fiscal general de Morelos, a quien por orden de Palacio le han inventado cuatro órdenes de aprehensión por cometer el delito de señalar las raterías y las implicaciones de Cuauhtémoc Blanco con el crimen organizado? ¿No es propio de una dictadura de un poder monárquico la ilegal y grosera persecución contra la senadora Xochitl Galvez, a quien desde Palacio le han lanzado todo el peso del Estado? ¿Pero acaso lo más peligroso del asunto es que, en otro de los episodios en donde López se cree la encarnación del Rey Sol, también se apropiará de la voluntad general, por tanto, se robará la elección del 2024? No duden que en la presidencial del 2024, por la fuerza, intentará ganar el Rey Sol. Al tiempo. Es el Rey, y se cree el Rey de todo el mundo. ¿Se acuerdan de esa vieja canción del guanajuatense muy famoso?